La cuarentena, el cansancio, la saludamos a ella. Paz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Claudio, ¿cómo te va? Pero muy bien. Acá estamos con Rodolfo. Rodolfo desde su casa, quien te habla desde estudios. Acá estamos haciendo lo que podemos. Pero vamos bien, vamos bien, vamos bien. Bueno, comenzanos a desarrollar, si te parece, el tema de hoy y, por supuesto, te vamos a molestar con alguna pregunta. Bueno, a mí me interesaba traer el tema un poquito del impacto de las redes sociales en toda esta situación que hoy estamos atravesando, la pandemia, la cuarentena, el distanciamiento social, que nos para de algún modo de una manera diferente frente a los dispositivos tecnológicos. Si bien ya estábamos muy familiarizados, toda esta situación nos hace, digamos, utilizarlo como una herramienta distinta, ¿sí? Nos ha permitido a muchos continuar con nuestros trabajos, la realidad es que nos ha permitido continuar con la educación de nuestros hijos y también estar comunicados con familiares y amigos que no tuvimos posibilidad de ver en todo este tiempo. Así que, de algún modo, estos serían como todos los beneficios, pero que, bueno, también tienen sus consecuencias y altos costos para nosotros, ¿no? No solo, y como nombró Jorge la vez pasada, la fatiga cognitiva, porque obviamente se ha duplicado la cantidad de tiempo, triplicado, y en algunos casos hasta más también, la cantidad de tiempo que nosotros pasamos a través de las pantallas. Y la cantidad de uso de pantalla tiene consecuencias en la reducción de las capacidades cognitivas, por fatiga, por suele traer alteraciones de sueño, tiene muchas consecuencias que tienen que ver con lo personal, pero también, y sobre todo, lo que hoy me gustaría apuntar a mí es las consecuencias que tienen en nuestros vínculos, que me parece importante. Bien, justamente hay que buscar seguramente algún punto de equilibrio, ¿cómo lo encontramos entre las cosas positivas y también lo que nos puede llegar a hacer perder tanta tecnología, ¿no? Sí, totalmente. La realidad es que el equilibrio, como en todo, es lo más difícil, ¿sí? Y más que hoy es una herramienta de trabajo, de educación en todo sentido. La tecnología hoy es muy importante y nos vemos totalmente atravesados por los dispositivos tecnológicos. Pero bueno, hay consecuencias de las cuales hay que estar consciente porque esto nos permite, de algún modo, empezar a tomar control. Si nosotros no empezamos a reflexionar sobre esto y a tomar conciencia, no vamos a tomar medidas al respecto. Hay un fenómeno que me parece importante recalcar, que tiene que ver con las conductas con las cuales nosotros pasamos como inmersos en los dispositivos. Nosotros tenemos conductas que nos llevan a ignorar el entorno y particularmente a las personas en ese entorno. Y esto es por estar pendientes y ocupados de nuestros dispositivos tecnológicos, ¿sí? A ver, ahí perdóname, te interrumpo un poquito porque es muy interesante lo que decís. Es verdad, uno se mete en un Zoom, digo, por decirte algo, sea una clase, sea una conversación entre amigos, lo que sea, y obviamente el entorno uno de alguna manera lo bloquea. ¿Cómo compatibilizar esto? Porque en algunos momentos, obviamente vamos a tener que estar con la atención plena en lo que es el Zoom por ser una clase y en otros momentos seguimos con atención plena y lo vemos por ahí mucho en nuestros adolescentes, aunque no sea, digamos, una cuestión tan prioritaria como una clase, ¿se entiende? Claro, exacto. Esos son los momentos que tenemos que tratar de tomar más conciencia del uso que hacemos de los celulares, de los dispositivos en general. Porque si bien la clase de Zoom es necesaria, hay momentos, como vos decís, que no. Y esto de ignorar el entorno, sobre todo apuntando a los momentos en donde no es obligación y no es una responsabilidad estar utilizando la tecnología. Saco, digamos, los momentos de Zoom o los momentos en los que uno por ahí necesita los dispositivos para trabajar o incluso aquellos momentos en los que uno se conecta para comunicarse con alguna persona, amigo o familiar que esté a la distancia y que no nos podamos ver. Sacando esos momentos, la realidad es que pasamos mucho tiempo inmersos en nuestros dispositivos. Este fenómeno que yo les comentaba de ignorar de alguna manera el entorno y en particular a las personas en él, en 2012 lo tomó una entidad australiana para nombrar el creciente uso problemático de los celulares. Y le llamaron FUBI, que es este uso desmedido y este no registro del otro, por estar inmersos en los dispositivos. Y la realidad es que las consecuencias que esto tiene en los vínculos son muy importantes y sobre todo y principalmente en esta situación de pandemia con los que tenemos al lado nuestro, con los que convivimos. Ya estamos cada uno trabajando, los chicos en el homeschooling, cada uno en lo suyo y de golpe después seguimos inmersos en esto y perdemos contacto y registro del otro. Perdemos el conectarnos emocionalmente, el saber qué le pasa a las personas que están al lado nuestro. Y también provoca de alguna manera un aislamiento emocional que se va acentuando con el tiempo. Cuanto más nos vemos inmersos en esto. Perdón. ¿Hay algún sector, alguna edad en particular en la que se observe con mayor frecuencia este fenómeno, esta situación no deseada de la tecnología? La realidad es que siempre la pagan los docentes. Yo digo, los docentes, perdón, los adolescentes. Yo debo decir que, sí, los adolescentes. En realidad nos pasa a todos y más hoy en día. No son solo los adolescentes. Yo creo que también somos responsables como padres de acercarnos a ellos y de cortar cuando nosotros no estamos trabajando para intentar conversar, sentir empatía hacia ellos, acercarnos con conversaciones que sean de su interés y buscar nosotros también traerlos. No me gusta ponerlos siempre a los adolescentes como los que están en la suya porque hoy en día la realidad es que nos pasa un poco a todos. Paz, cuando no está, voy a ser el padre irónico, cuando no está conectado en el Zoom de la computadora que está en clase, está conectado con los amigos, tirado con el celular en la cama, no lo puedo sacar, Paz, ¿qué hago? Decime, yo quiero empatizar con él, pero está todo el día con los aparecitos, decime qué hago. Bueno, está bueno a veces poner reglas que sean comunes para todos en casa. Por ejemplo, el poder dejar aislados los teléfonos o acordar que hay un horario en el cual nos vamos a comunicar, pueden ser los encuentros o algunas comidas, que el teléfono quede fuera de la mesa, pero que quede fuera de la mesa para absolutamente todos los integrantes de la familia, que sean reglas parejas para todos, porque generalmente se los exigimos a ellos, pero no es lo que mostramos. Suelo decir que en los momentos de comida son encuentros familiares, que a la noche es un momento en donde también sugiero que los dormitorios sean zona libre de tecnología. Uy, qué difícil eso. Eso es muy difícil. Mirá, son reglas, hay que intentar al menos empezar por uno para mostrarle a los adolescentes que nosotros podemos cumplirlas, porque la realidad es que hoy la mayoría de las personas hasta se levantan con el celular, es la alarma, no tenemos despertadores, son nuestros teléfonos, entonces los tenemos en nuestra mesa de luz, todo, y hay un fenómeno que también se ha denominado como bumping, que es este chequeo permanente antes de dormirnos, ¿sí?, de nuestros celulares y por momentos nos lleva hasta altas horas de la noche estar inmersos en, o navegando en redes o, qué sé yo, viendo videos, esto pasa un montón, por eso también se sugiere que los dormitorios sean zona libre de tecnología. pero yo lo que recomiendo es empezar por uno, como papás, mostrarlo y después sí intentar llevarlo como regla a la casa. Realmente, muy claro, licenciada Paz Garreguso, un placer escucharla. Vamos a dar en el cierre justamente todos los datos de Ipsico para ponerse en contacto con usted, con todos los profesionales. No sé si hay algo más para acotar en esta oportunidad, en este momento, sino, bueno, vamos con todos los datos. Me gustaría cerrar por ahí con la idea de que busquemos ser usuarios conscientes y responsables de nuestra tecnología y también poder encontrar momentos de desconexión y acrecentar un poco la parte de humanidad nuestra y poder conectarnos con los que tenemos al lado. Paz, un beso muy grande, que tengas una buena jornada y un saludo cordial a tu papá y a toda la gente de Ipsico. Muchísimas gracias. Muy amable. Buenos días para ustedes. Paz Garreguso con nosotros, es psicóloga, la licenciada Paz Garreguso. Empezar por nosotros, queremos que nuestros hijos respondan, bueno, tenemos que empezar por nosotros precisamente poniendo nuestros propios límites a la tecnología y algunas reglas. Empezar por nosotros y luego, bueno, tratar de que ellos se vayan sumando. Si usted quiere consultarle algo más a Paz, alguno de los profesionales de Ipsico, acá van todos los datos. Presentó este espacio Ipsico.